La precandidata presidencial, María Corina Machado, considera que la seguridad social de los venezolanos debe ser rescatada. Se comprometió a crear planes que permitan una vida de progreso. Machado ofreció las declaraciones durante un conversatorio que sostuvo con habitantes de Parque Central aquí en Caracas, quienes expusieron los principales problemas que aquejan a su comunidad. Tienen problemas muy, muy severos con relación a la situación de estas edificaciones, a la situación del mantenimiento de la Junta de Administración. Hace 15 años que no tiene un condominio, de los propietarios está en liquidación, como sabemos, el Centro Simón Bolívar y los propietarios exigen manejar ellos su propio condominio y ahí hay una gran incertidumbre. La también diputada aseguró que desde la Asamblea Nacional impulsará leyes que beneficien al colectivo.